¡Puede que la tenga! ¡Ven, ven, ven! ¡Para el falso con la boda! Ahí van ya todas, llevan lazos ¿A dónde? Boten ahí o levantenla nomás Dijen hay que echarle arena Hay que echarle un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la primera vez! ¡Vamos! ¿Tienen que venir amarradas? Aquí va a estar lindo ¡Va a pasar! ¡Mirad cómo está! ¡El ajo cayó en el suelo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vos trabajo va a quedar ahí! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ya se me ha ido hasta la colonia! ¡Mirad! Espérate, espérate hombre ¡No me repujes! Aquí voy ¡Más que estas llenas son! ¡Más de en China! ¡Ey! ¡Métale, Kevin! ¡Me quedo caer aquí panza debajo! ¡Pure hombre, Kevin! ¡Pero para que estuve ahí! ¡No crees pues! ¡Ah, no! ¡Ya valimos! ¡Ya valimos! Hola, hola mi gente Por aquí andamos En un videíto nuevo El día de ahora Se van a mover Estas vacas Se van a mover de aquí Se van a llevar para el corral Y miren cómo está aquí de bonito Pero en el camino Nos ha costado Pasar Porque estaba bien feo Entonces Allá están las vacas Se van a mover Creo que Un grupo de seis vacas Ahí en el carro Allá está el carro afuera Ya las vamos a amarrar Y las vamos a sacar Estas se van para Otro corral Pero miren qué chulada Como está aquí Y ahí están los hipotes Es lo mejor De darle al coco Ahorita Nos vamos a echar unos cocos Va, déjalo Mamá, ayuda a esta pared Mmm, están buenos así, bueno Va, ya estuvimos Ya los refrescamos Con unos dos cocos Y ahorita A lo que se vino Ahí están ya Las que se van a llevar Creo en el En el corral este De la pila Ven, ven ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Que onda! ¿Ven! Va a entrar ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! Dale Que nosotros aquí Aquí vamos a estar Pura Kevin, pura Pura Kevin Ven niña Vaya ahí están adentro ya ven ¿Cuáles le van a poner lazo? Mire en una sola, jale la que se le fue Ahí está Eso recio para al azar Ah mira pues la soltó Ahí está Ahí está ¿Cuántas hay ya las hadas? Tres Le tienes miedo pues Si no hacen nada Yo por qué, para qué vamos a estar tantos adentro Va Kevin A mi me A mi me A mi me Y Vos solo te vas a hacer Esto Pues si, por qué juntas y no suéltalo ¿Cómo lo pones y estés teniendo? ¿No lo vayas parando? Si Si Todos van a enlozar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Quieta miña! Titi, vivo ahí, no la voy a atener No la voy a atener ¿Cómo lo pones y no tiene fuerza? ¿Qué? Pues ni lo está jalando ¿Qué? Mira, qué rápido para usted Es que este chéle es cosa seria Es que este chéle es cosa seria Es que esa es miedo mío Mira que no le pongo a la de ahí Ah, y no la tiene que soltar Porque si la llega a soltar Si para allá no la vas a soltar Si es que a vaca va a dar responsabilidad suya Voy a montar ahí en ella para que no En ella voy a montar yo Porque no voy a montar Si es a vaca la llega a soltar entonces Usted solo le va a tocar y la tres Yo voy a montar en ella para allá Monta pues Monta pues Monta si le creo Monta la chingada Monta la chingada Y el otro lado Allá afuera está Ah no hombre ahí está Ah pues va a sobrar lazo Ay dios pues Cójalo y después Echale freno cuando te quiera arrastrar Cuando te quiera arrastrar Dale, dale vuelta al lazo Rodeátelo en vos Para que allí Solo Palón no se va O si no en el buche Aquí en el buche Date unas dos vueltas Kevin En el cuello Que se lo pase Unas dos vueltas en el cuello Dale pochele ¿Cuál le vas a poner lazo? Tópela pues Uno solo Vale ahorita se van a sacar Kevin agarra esa negra A la madre Ay pero este toro no trae lazo ¿Qué es eso? Correrá a la taranquera Que te quede el paso Jajajajaj Ves, ves, ves 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 Ves, 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 ves Ves, ves, ves Dale, rígala Ves, cuñado 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 Aquí me voy a poner yo Ves, cuñado Ves, cuñado Ves, cuñado Niño, busque Busque Eso Dale, dale Que va de un solo Sí Vaya Venga uno y dale a rígala esta puta Ahí mal pasa Que lo vaya uno de un solo Se te pasó esa Tope la tío No, no le hace nada Jálela Guarréyala allí Se va esa, se va esa Se va esa Sí ¿Kevin cerraste el falso? No y 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